Sí, hace un poquitito menos de 4 años, allá a finales del 2015, cuando se inunda Concordia, y bueno, tenemos en ese mes la visita, creo que 3 veces, del Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y empezamos un proceso de trabajo en toda esta región, con no solamente estas 250 viviendas, con todas las obras de infraestructura, sino lo que tiene que ver con la ampliación de la Defensa Sur, la construcción de la planta de agua potabilizadora, el programa Habitat, Promeba, y bueno, hay muchísimas obras más que muchas ya están disfrutándose por los vecinos, otras están en plena ejecución, y hoy estamos entregando estas 5 viviendas más de construcción en madera, son un ejemplo a nivel nacional, se han hecho jornadas en base a todos estos proyectos de viviendas de madera, con reconocimiento de muchas instituciones, y una articulación entre Nación y el municipio, y una muy buena, con resultados positivos, así que bueno, contento y muy agradecido profundamente con muchísimos de los funcionarios nacionales, Rogelio y el Ministro del Interior, que han tenido, no solamente en Concordia, sino en la provincia de Entre Ríos, un compromiso como con todas las provincias de Argentina, pero nosotros vemos que en Concordia pudimos articular en conjunto, más allá de las banderías políticas, más allá de la ideología, o a los proyectos que pertenecíamos cada uno, o pertenecemos. Sí, probablemente, no, seguramente mi última visita como funcionario, como Ministro a Concordia, ya perdí la cuenta cuántas veces estuve acá, porque la verdad que más allá de las necesidades históricas de la ciudad, la inundación, la peor inundación del siglo, probablemente que sufrimos ni bien asumimos los dos, los tres con el Presidente, el Intendente y yo, bueno, nos enfrentó a una situación aún más compleja para abordar. Y creo que estas entregas de viviendas de hoy, las viviendas de emergencia, son un símbolo de que pudimos trabajar juntos y en estos cuatro años, difíciles también para la Argentina, sobre todo el último año y medio de crisis económica, no hemos bajado los brazos, hemos seguido haciendo las obras, hemos seguido trabajando para la gente, para dar respuestas a las cosas a las que nos comprometimos a hacer y creo que eso es lo que me llevo de estos cuatro años, la posibilidad de haber recuperado en muchos la credibilidad. Ayer estuve también recorriendo otra parte de la provincia y había mucha gente que nos decía que no creía que íbamos a hacer las cosas que finalmente concretamos y creo que eso también es algo importante, que la gente vuelva a creer en el valor de la palabra y que las cosas que decimos que las vamos a hacer las terminemos como estas viviendas que creo que durante el próximo año las tenemos que terminar todas las 250 y que la gente vuelva a creer en la palabra, en los políticos, en que las promesas no se hacen para ganar una elección sino realmente para cumplir con la gente y con la responsabilidad que tenemos cuando la gente nos elige. Ministro, ¿quedan proyectos en carpeta en el ministerio para concorrer en la región que le gustaría que se puedan concretar? Independientemente de quién ocupe ese lugar. Sí, y eso es un avance grande también. Nosotros hoy tenemos un banco de proyectos que va a facilitar la tarea del próximo gobierno, del próximo ministro que está encargado de la obra pública, que fue una falencia que nosotros encontramos al principio, que más allá de poner y ordenar lo que se encontró, no teníamos muchos proyectos, de hecho tuvimos que empezar y arrancar de cero acá también en la provincia y en Concordia con proyectos que se fueron elaborando y que de alguna manera dilatan la posibilidad de dar respuesta a la gente. Hoy hay un banco de proyectos a nivel nacional, está todo digitalizado, todo es una información accesible para cualquiera, con la priorización también por parte de la provincia y del municipio, y eso creo que es un avance porque el intendente electo o reelecto va a poder sentarse a trabajar con el próximo ministro encargado del área y va a poder plantearle los proyectos y las iniciativas que ya están estudiadas, algunas ya en el nivel de proyecto ejecutivo, y si hay una decisión desde el punto de vista presupuestario ya podríamos el año que viene estar licitando parte de las obras en las cuales ha trabajado el intendente, el municipio, y de esa manera no cortar el ritmo de obras que también es importante en función de los trabajadores, porque la obra pública y sobre todo la obra pública vinculada con la vivienda tiene esa ventaja de demandar muchos trabajadores.